Música Siempre llevamos en evidencia y nuestra experiencia con los cultores es eso, la carga de responsabilidad que tienen estos muchachos de llevar desde el estudio antropológico de lo que es el movimiento del cultor. No es lo mismo cómo se mueve un andino, cómo se mueve un oriental, cómo se mueve un hombre de la costa, una mujer de la costa y ese trabajo de la antropología del movimiento que nos facilita la técnica de la danza tanto clásica como contemporánea. Ay señora Santa Lucía, mi señora Santa Lucía, porque está ahí tan amarilla, porque está ahí tan amarilla. Pisa que pisa, no sabe pensar, pisa que pisa, no sabe pensar, pisa de la hierba, cae de la vera. El trabajo a nivel de lo que es el proyecto de diversidad de danza que hemos denominado, tanto con el elenco de danza contemporánea y con el elenco de danza tradicional, es eso de llevar esta experiencia tanto a la comunidad, a las mismas, hemos servido como de enlace hacia ese trabajo que llevamos nosotros directamente con el cultor de poder multiplicarlo. También a otras comunidades, digamos el golpe oriental, el golpe y estribillo, como lo llevamos al Zulia, como lo llevamos a Falcón, que de alguna forma se ha limitado solamente en el estado del conocimiento de su manifestación como tal y creo que nosotros a través de la compañía hemos logrado eso, de llevar ese conocimiento de un estado a otro. Me gustaría que este tipo de manifestación la llevaran a la escuela. Yo trabajo en una zona marginal, en un barrio, y quiero sacarle un poco el vallenato que tienen ahí arriba. Y bueno, me parece espectacular, yo nunca me lo pierdo. Es la primera vez que vengo aquí a Cantebé, por lo general voy a la Casa de la Diversidad Cultural o aquí a la Plaza del Banco Central, o a la estancia. Yo como maestra estoy súper preocupada, los alumnos, nadie, ningún muchacho joven quiere o las conoce. Yo trato en la medida que puedo de inculcárselo a mis alumnos. La música nadie la valoraba y creo que esto nos ayuda a saltar nuestros valores, a rescatar nuestra cultura y qué mejor que este espectáculo. Además que es accesible porque es para todo público y es gratuito. O sea que si la gente no lo aprovecha, no sé, sinceramente creo que están perdiendo una oportunidad valiosa porque nuestra música es increíble, es lo máximo. Y no sé, creo que es mucho mejor que la música de fuera y a veces valoramos más lo de fuera que lo nuestro. Y esto rescata mucho esos valores, me parece que es una idea fabulosa, muy importante realmente para nuestro país, para nuestro folclor. ¿Qué invitación le haría entonces a la gente para que asista a estos eventos como la Cantebé, que los están ofreciendo gratuitos? Yo haría un llamado a todo el público venezolano para que realmente asista porque se lo están perdiendo de algo muy maravilloso realmente. Es increíble. O sea, vale la pena, disfruta uno, se transporta y hasta podemos aprender a bailar jorofo. Yo no sé bailar jorofo, pero aquí voy a hacer que me anime. Porque es bien lindo, de verdad, y te relaja un poco y te olvidas de todos los rollos que hay. Y aprendí como que queremos un poquito más a nuestro país, ¿verdad? No, claro que sí, aprendemos a quererlo más, a llevarlo en nuestro corazón, que creo que es lo máximo. Si no queremos lo nuestro, lo queremos lo nuestro. ¡Gracias!